Son tan solo dos de las entidades en nuestro país que tienen estas dificultades y que están esperando que las lluvias ya comiencen, pero ¿se está pasando la fecha? ¿Qué le parece si enlazamos a Alejandro Orozco, meteorólogo, para hablar más al respecto, respecto a lo que está sucediendo con la falta de lluvias? Alejandro, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, efectivamente la República Mexicana, toda podría decirse, es en cierta forma afectada por esta sequía que ya lo hemos platicado en días anteriores. Entonces, mucho tiene que ver con este fenómeno, lo contrario al niño, es decir, temperaturas en la superficie del mar debajo del promedio, por lo tanto, menos lluvias y más se retrasa este temporal. Si a eso le sumamos la ola de calor que estamos viendo en estos días en casi toda la República Mexicana, donde ayer, pues prácticamente en todos los estados del país se presentaron en algún punto, claro, temperaturas por arriba de los 35 grados. Entonces, sí es una situación complicada la que tenemos en este año en la República Mexicana. No hay en ningún momento, en este momento, perdón, Alex, alguna condición que pueda favorecer que en los próximos días ya comience a llover en más regiones del país, porque sabemos que ya se registraron algunas precipitaciones, fueron muy pocas y en lugares muy focalizados hasta este momento. Sí, bueno, en los próximos días seguimos básicamente con el mismo flujo de humedad, las mismas condiciones de presión. Entonces, vamos a ver lluvias, por ejemplo, en Guanajuato se están registrando lluvias más o menos organizadas, Zacatecas también, Chiapas ni se diga, y buena parte de la región del Golfo de México también va a estar presentando algunas precipitaciones. Pero hablar de que lleguen lluvias importantes, por ejemplo, a Sonora, como la nota que presentabas hace un momento, pues se ve complicado porque no hay suficiente evaporación. Lo podemos ver en cualquiera de los mapas de satélite, como del mar casi no llega a humedad y es donde normalmente debería de generarse. Entonces, en los días siguientes, así en el corto plazo, no. Y a esto le sumamos, claro, también la cantidad de calor que estamos generando, por decir algo, ciudades de Sonora que han crecido en forma importante, Hermosillo sería una de ellas. Cuando pasa el aire sobre esta ciudad, la corriente, el calor que genera la propia ciudad hace que se eleve esa humedad y entonces no precipite. Entonces, está en la situación normal, natural y la afectación que como humanos hemos hecho del medio ambiente. Un factor que tal vez no se considera lo suficiente, Alex, y qué bueno que nos lo precisas. Sí podemos decir entonces que el temporal de lluvias ya se retrasó. Habrá entidades y gente que bien conoce cuándo es que acostumbran ellos empezar a tener lluvias, ya lo decías, organizadas en sus ciudades. En este punto, sí se nos retrasó ya el temporal de lluvias en 2022. Sí, podríamos hablar de que por lo menos estamos hablando de un retraso de semana y media. Y en algunos puntos podría esto llegar a retrasarse hasta tres semanas, precisamente por no tener suficiente agua que esté circulando sobre la República. Cuando arranque, alcanza a enfriarse la superficie de la tierra, se aminora este efecto de isla de calor del cual hablábamos ahorita. Y bueno, entonces con eso ya empezarán a ser más frecuentes donde son frecuentes las lluvias. Porque hay lugares donde de todas maneras vamos a seguir con esta sequía. Entonces los agricultores bien lo tienen claro este tema. En los lugares donde se tiene acceso a riego, pues por pozos o por canales, pues ya tienen que recurrir a esto. Algunos están esperando todavía que se presenten las lluvias, porque a fin de cuentas para el agricultor cuenta como un riego más, una lluvia de estas. Alex, pero dentro de todo esto que hemos hablado de las temperaturas, de lo que es las olas de calor que hemos estado experimentando, pues no todo debe ser negativo. Me explico un poco, si bien el tema de la producción del campo, la ganadería se ve afectada por la falta de agua en nuestro país, pues las condiciones están dadas para poder aprovechar en este tiempo que se puede, por ejemplo, el rayo directo del sol para los paneles solares, la generación de energías consideradas como energías limpias. Estamos en una buena posición, pero se está desaprovechando esto, Alex, actualmente. ¿Cómo lo ves tú? Sí, no, y esto lo sumamos también a los efectos de los que estamos hablando del tema de la sequía, en alguna forma tiene que ver, y es que en la República Mexicana, como bien dices, somos privilegiados, porque por decir el noroeste de la República Mexicana, tiene extensiones de desierto importantes en las cuales se pueden poner estas granjas solares, que le llaman de alguna manera, y que ayudan a generar electricidad sin necesidad de utilizar combustibles fósiles, combustibles fósiles que luego generan calor y hacen entonces que se alejen las lluvias. O, por ejemplo, hablar de la región del Istmo de Tehuantepec, donde tenemos vientos considerables durante prácticamente todo el año, que ahí se podría recurrir a la energía eólica. Hay quienes dicen, pues sí, pero son tecnologías que aquí no tenemos y por qué le vamos a pagar a otros. Es, pues no sé, como quien en su casa tiene algún problema con el drenaje, no se va a poner a arreglarlo, él le va a pagar a otra persona, y sí, son recursos que saldrán a lo mejor de la casa, pero es mejor que tratar de hacerlo uno. Entonces, ahorita sí tenemos una posición privilegiada, por decir algo, no sé, Guatemala. Guatemala no podría tener a lo mejor generación de energía solar porque no tiene las extensiones necesarias. Aquí en México sí las tenemos y estos son esfuerzos que se tienen que hacer por parte de compañías. También el tema de poner uno paneles solares en su casa no alcanza, a menos que tengas de estas casatas que tienen algunas personas, pero en una casa promedio no nos alcanza para mucho. Esto tendrá que ser para la generación de energía industrial y hay tecnologías que ya se han vuelto muy baratas. Los chinos son buenos para fabricar paneles solares y son de buen precio, son accesibles y ayudan a la economía. Por un lado, porque sale más barato generar la electricidad así y ayudan al medio ambiente, que es lo que en este momento nos tendría que estar importando más a nosotros. Y fíjate, con todo ese debate que generó el tema de la reforma en el país, pues se perdió de vista, me parece, mucho de la importancia que tiene la generación de estas energías. Ya cuando entró en el terreno político, me parece que se olvidaron de las ventajas que eso trae. Y ya no lo señalabas tú, pues emplear estas energías también favorecería incluso a ayudarle un poco al tema del clima, ¿no? Sí, no, tiene una incidencia sobre eso. Es por eso que se han estado inventando, por eso se ha estado desarrollando tanto. Y ya estamos en una etapa donde ya se puede recurrir a ellas. Por ejemplo, si habláramos de hace 20 años, pues estaba muy en pañales este tema de las celdas fotovoltaicas. Ahora no, ahora ya son mucho más eficientes, ya son redituables. Antes era cuestión, a lo mejor, si tú quieres un poquito de atención por el planeta y ello. Pero ahora sí, sí, sí es redituable generar la electricidad. Así yo recuerdo hace algunos años que estuve en alguna convención y me decían, te invito a ver una granja solar que hay cerca de Las Vegas, en Boulder City. Y yo decía, bueno, ¿y para qué tienen una granja solar? Aquí si tienen la presa Hoover, que genera tanta electricidad, y aguas arriba Lake Powell, que también genera mucho. Y decían, no, pues es que no sabemos si el agua va a estar siempre ahí. Y el sol, ese va a estar dando todos los días. Y ahorita está redituando precisamente ese tipo de inversiones que nosotros ya vamos un poquito atrasados o mucho. Y no debería caer en el tema político. No es depender de nadie, como te decía. No todo se puede hacer en la casa. Siempre recurrimos a personas que pueden venir de fuera a hacerlo. Lo mismo entre países. No sé si los chinos, si los españoles, que son buenos también para generar energía, la pueden generar y se les puede contratar y sale más barato. Pues, ¿para qué estar con este tema de una independencia mal entendida? Porque de que dependemos, dependemos en muchos sentidos y de todos los países, no nada más de estos dos. Y vaya que sí se perdió de vista, insisto. Y si nos lo explicaran así como tú lo haces, me parece que se podría convencer a más personas de dejar de lado de quién lo pone, sino de cómo lo podemos aprovechar. Alex, muchísimas gracias por la actualización que nos brindaste, por esta información también que nos ayudas a entender y ampliar. Y esperamos tener próximas comunicaciones contigo. Muchísimas gracias. Como siempre, un gusto saludarte. Que haya suerte.